Hago hechizos amorosos de pareja. Soy Majolija, estoy en el Perú y hago amarre este amor 100% confidenciales. Más 51975493657 es mi único teléfono, hazme videollamada. Cerciórate que hablas conmigo, ten mucho cuidado y no te dejes sorprender. En YouTube me encuentras en mi canal de Majolija, ahí vas a ver la cantidad de hechizos y trabajos que yo hago. ¿Para qué? Para lograr tu bienestar, para lograr tu tranquilidad. Hago amarre este amor 100% confidenciales. Resuelvo cualquier tipo de problema utilizando las ciencias ocultas y dependiendo, por supuesto, del problema. Hago hechizos amorosos para parejas porque esa es mi especialidad. Más 51975493657 conmigo vas a estar con la persona que deseas y también tendrás una solución a cualquiera de tus problemas. Realizo desde alejamientos y endulzamientos. No esperes que sea tarde, así que consúltame ya. Más 51975493657 es mi único teléfono, siempre por videollamada. No quiero que pagues nada si tú no hablas directamente conmigo. Hago amarre este amor a distancia, online y también presenciales. Y también te leo el tarot a la profección y con el tarot vas a prevenir tu futuro. Así que chatea de inmediato conmigo y juntos vamos a buscar una solución para el amor, que es el problema que tanto te agobia. Tanto para los problemas amorosos, existen diversas soluciones para tus problemas y algunos de ellos son los famosos amarres de amor, que es una buena alternativa para sacarte de ese hoyo el cual te has hundido. Más 51975493657, los amarres de amor son una buena opción cuando tu ser querido dice no pertenecerte o cuando existen problemas en la relación. Los amarres de amor pueden convertir a una pareja con problemas a una pareja feliz y sobre todo duradera. Más 51975493657 haz mi videollamada, también hago alejamientos. A veces los problemas pueden ser problemas producidos por celos. Con este hechizo de alejamiento vas a poder alejar a cualquier persona de tu ser amado, a esa persona que se entromete en tu relación. Más 51975493657 es mi único teléfono y solicita tu lectura del tarot. Los precios son muy cómodos, la lectura del tarot si cobro. Si me expones tu problema, tu caso, si puedo verlo gratis. Más 51975493657 es mi único teléfono. Llama, ya, deja.